Nada de broma, Koreshi Tráeme lo que yo me pongo el pijama Voy en colega, me voy pa' la cama All these bitches got me fucked up cause they saying shit And they don't even know what they saying I just know that if they keep messing me up, I'm gonna fuck up and I'm gonna turn super sane Making money my number one priority Fucking up, we don't care about no authority Just gonna keep going, yeah, with authority All them bitches know our names cause we glory No estamos la gloria, pero mejor que tú sí que estamos porque estamos subiendo Esto apenas acaba de empezar y mira los haters como vienen yo viendo Sé que cuando te critican es porque los demás están viendo tu movimiento Y tú estás haciendo algo que no pueden ellos y por eso te tienen celos New trouble, new trouble, got bitches and mammals got everything all the way down the Bahamas Got bitches and faldas, ya no pasa nada Toda tu mierda te va a salir cara fronteando como si no hay un mañana En general son todas unas marranas Tráeme lo que yo me pongo el pijama, follan colega me voy pa' la cama I've been straight fire, I've been straight fama She gon' be be like a fucking empire Voy a seguir hasta que me caiga Voy a seguir hasta que no me haga falta Have an attitude, please be original Your uniqueness comes in the cereal You can't be that thick, it's impossible Okay, wait, I forgot one incredible Wait, what, what, what? Yeah, new trouble, new trouble, what? Yeah, new trouble, new trouble, what? Yeah, dude New trouble, new trouble, new trouble, yeah Got bitches and mammals, what? Yeah, okay Yeah Yeah Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y D-, 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 a-, Gracias.